Adiós chica de mi barrio Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción ¿Qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si vienes a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!